¿Qué dijeron? ¡No! ¡No, no me la quites! ¡No, no me la quites! ¡No, no me quites! ¡Oye, mujer! Les voy a decir por qué te estoy quitando, porque está aquí el responsable de esta canción de la A a la Z, ¡Rey Mix! ¿Cómo estás, mi querido Rey? Con un gusto bien grande de estar aquí con ustedes. ¡Ah, igualmente! Estoy muy contento, de verdad. Ya tenía muchas ganas de venir al programa. ¡Ah, qué bueno, Rey Mix! La verdad estoy muy feliz de que estés aquí. ¿Y saben qué? Que ustedes no lo pueden ver en este momento, pero desde que empieza a escuchar su canción, empieza a soltar así las manos, ya lo veo que está como sampleando, mezclando, mete tal, sube, abre, este, pot, cierra. Sí, sí, todo. O sea, es puro... Escuchar una canción que hiciste, no importa cuántas veces la escuches, ¿la sigues sintiendo? Sí, totalmente. Y sigo analizando cómo suena, porque es diferente escucharla en el estudio, de pronto en la casa, en la bocina del coche, ahorita aquí en los audífonos, o sea, estoy analizando cómo me quedó. ¡Claro, qué chido, qué chido! ¿Cuándo hiciste? Bueno, primero, bienvenido. Gracias. ¿Cuándo hiciste? ¿Mucho tiempo antes de que saliera y que se hiciera famosa Oye Mujer? ¿O la hiciste muy cerquita de cuando la sacaste? No, mira, la canción yo la compuse en el 2014. Lo que pasa es que yo estudié la carrera de ingeniería aeronáutica, en el Politécnico, entonces, de buena suerte, me mandaron a hacer una estancia en la NASA para fabricar nanosatélites y un poco de cohetes. Y un poco de cohetes, ¿qué tal? O sea, y hay un poco de cohetes para, ya sabes, para ir al espacio. Esas cosas que vuelven. Sí, entonces, estando allá, me empezó a llamar la atención estar en NASA y ver toda la ingeniería y el diseño, y me ponía yo cumbia sonidera en los audífonos. Me gustaba esa sensación de contraste, ¿no? Entre lo tecnológico y lo muy de mi pueblo, porque mi pueblo suena mucho la música sonidera, soy de San José del Vidrio. ¿Dónde está San José del Vidrio? En el Estado de México, al noroeste, cerca de Villa del Carbón, un pueblo mágico hermoso que también quiero mucho. Ok. Bueno, entonces, estando ahí, fue que se me ocurrió la idea, porque yo siempre hacía música electrónica. De hecho, una canción que yo escribí, la tocó Armand Buren. Ay, ¿cómo querés? Sí, sí, fue una cosa muy grande que me pasó. Entonces, un día se me ocurrió bajarle la velocidad de 128 bits por minuto, que es lo normal del house, se lo bajé a 91 bits por minuto, y empecé a crear esta canción, que fue la primera de este estilo. Ok. Oye, y tengo, lo de la NASA que acaban de escuchar es siempre lo real, yo creo que mucha gente que conoce a Remix sabe lo de la NASA, pero mucha gente no. Bueno, yo no lo sabía. Y tengo aquí los certificados de la NASA. Sí. O sea, tengo los certificados de la NASA, que dice United Nations, México, Sipnosium. Es el otro. Ah, es el otro, aquí está. Ese es el. Subject, Letter of Recommendation, y entonces ya dice aquí, es mi placer, tal, tal, el señor Edmundo Gómez Moreno, ¿qué tal?, que es un chingón mexicano, que al rato va a pegar cabrón, que la señora, y tal, 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 y que por lo pronto va a mandar coches a la luna. Así es. Muy bien. Sí, así es. Oye, ¿cómo es trabajar en la NASA? O sea, hay una parte especial para los nuevos, no sé, estudiantes o pasantes o integrantes como tú. O sea, ¿en qué nivel o en qué aspecto entras? O sea, ¿cómo se entra la NASA? Mira, NASA tiene diferentes programas. Yo participé en un programa que recién estrenaron una mexicana que trabaja en Estados Unidos en la NASA. Ella es ingeniera y nos invitó, invitó a los mejores, obviamente a los mejores cinco estudiantes de mi escuela, pero yo no era de los más altos promedios, estaba a la mitad. Lo que pasa es que meses antes todos los altos promedios se fueron de intercambio a diferentes ciudades del mundo. Yo no alcancé el promedio mínimo, se requerían 8.5, yo tenía 8.4 y entonces yo estaba muy triste porque no pude irme de intercambio. Entonces se fueron todos y llega el programa este y yo seguía en esa lista. Además, yo tenía cierta experiencia porque en la escuela, yo siempre me muevo mucho. Hicimos un carro de fórmula que fue a competir a Nebraska, hicimos un avión de radiocontrol que fue a competir a Brasil. Un carro de fórmula, ¿a qué te refieres? Se llama fórmula SAE, es como de fórmula de los grandotes, pero más chiquito. Así es. No prendió el carro allá en Nebraska, les falló. O sea, sí, lo que pasa es que es muy complicado empezar de cero un coche, literalmente. No nos encendió. Era lo que estaba pensando ese güey, hacer un coche. Sí, no, 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 fue muy difícil, ¿eh? Ese fue un proyecto demasiado ambicioso y se requería mucho dinero y pues bueno, o sea, no fue, no, no, no nos fue mal. Porque muchos no encendieron también. Claro. Y ya entonces, este, trabajé de suerte, me eligieron, fui a NASA y pues yo fui, se llama Deputy Project Manager, es subgerente de sistemas. Mi tarea en la NASA, en ese proyecto, era administrar los diferentes sistemas, estructuras con telecomunicaciones, con programación, hacer que entre todos conjuguen y hagan que el sistema funcione. Ese era mi trabajo. Y estabas, o sea, ¿sólo hay una NASA o tiene sucursales? Sí, hay varias sucursales, como lo dices, son diferentes centros. Pero no como los OXXOs, o sea, hay menos. Bueno, sí, hay menos, hay menos. A mí me tocó ir a uno que se llama Ames, que está en California, cerca de Mountain View, ahí al sur de San Francisco. No es muy moderno, es muy viejito, de hecho yo me sorprendí, todo es muy viejo, o sea, todo, todo, todo. Parece como hospital antiguo, pero es increíble cómo con cosas tan sencillas hacen magia los ingenieros. ¡Guau! ¡Qué padre! ¿Cuánto tiempo estuviste en la NASA? Un año. Ah, pues bastante. Sí, sí. ¡Guau! ¡Qué padre! ¡Felicidades! Gracias. Y cuál fue el logro especial de la NASA, que el proyecto que tú ya has dicho, pues este proyecto hoy sigue o se sigue desarrollando, o ya lo desarrollamos en el que tú estuviste involucrado. Mira, el proyecto tenía la siguiente misión, que era demostrar que los estudiantes tienen la capacidad de fabricar un sistema nanosatélite, mandarlo a la Estación Espacial Internacional, ser aceptados y rotarlo, lanzarlo en órbita. O sea, son diferentes etapas. Yo llegué hasta la etapa de integración, ya faltaba la etapa de pruebas. Pero, como el programa era muy nuevo, hay una regulación americana que se llama ITAR, que no permite que cierta información la conozca la chusma. O sea, los extranjeros. O sea, los extranjeros. Así nos sentíamos. Cuando hablaban de ITAR, nos sentíamos mal. Ok. Porque no nos... O sea, nosotros los mexicanos estábamos tan metidos en el proyecto que nos venían a parar. Eso fue lo único malo. ¿Cómo crees? Es como estos güeyes están avanzando demasiado, ¿sabes? Sí. O sea, saben demasiado. Sí, eso fue lo... Y es la primera vez que lo cuento. Siempre hablo lo bueno. No todos los proyectos tienen su... Sí, tiene sus mejores. O sea, hay algún lado medio. Y pues no nos permitieron entrar a una fase crítica tan fregona que venía, pero no importa. Desarrollamos el sistema, funcionaba, el satélite hablaba. Entonces, el satélite se quedó ahí y el programa ya no pudo continuar, etcétera. Pero, pues nosotros fuimos los primeros y ojalá y continúen con ese proyecto porque está muy hermoso. Wow. Todavía no lo han lanzado. Entonces, no nada que tú sepas. No, ese satélite no voló, pero sí voló. Teníamos un hermano porque éramos como dos equipos, digamos. El otro equipo sí tenía gente con permiso para ITAR porque eran ciudadanos americanos. Entonces, ellos sí lo volaron, lanzaron y sí orbitaron. Sí. Yo creo que sí. Pues estaban agarrando la experiencia de ambos para juntar a hacer unos... Sí. No me imagino. Qué padre, qué padre. Entonces, ahí se te ocurre el rollo de hacer este... Electrocumbia. Esta fusión de electrocumbia. Así es. ¿No? Y ahí empezaste estando allá, escribiste Oye Mujer. O sea, bueno, empezaste a hacer, a crear Oye Mujer. Empecé a crear la base musical. Después regresé a México. Trabajé en la industria aeroespacial en San Luis Potosí. Fabricábamos un cohete sonda. Un cohete sonda es un cohete que sube 100 kilómetros, donde se considera ya la franja del espacio y se regresa. Ese es mexicano, 100%. Bueno, mientras yo tenía ese proyecto en desarrollo, pues yo me la pasaba muy mal de estrés y la música era mi consuelo, mi momento de relajarme. Ahí fue cuando empecé ya a escribir y a meter todo junto. ¡Guau! Sí, sí, sí. ¿Y te imaginaste que iba a ser esta locura? No, 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 amigo. La verdad, para mí esto es un sueño, estar contigo, con él, platicando de este rollo. O sea, es algo que me ha pasado, o sea, está canijo lo que pasó. Sí, sí, de verdad, de verdad. Oye, y este, y de la, del Politécnico a la NASA y de la NASA a escenarios con tanta gente a los billboards exactamente, ¿cómo fue? De repente es como cada uno de los, de las atmósferas las disfrutas, o ¿cuál más? Mira, yo te voy a ser bien honesto. Hay un lado de la parte, vamos a llamarle musical, que no me gusta tanto. Más bien, no me gusta. Yo he visto, en mi mundo de la ingeniería, y yo siento que las personas eran un poco más reales, y en cambio aquí en la música me he encontrado con mucha falsedad, te voy a ser bien honesto. O sea, yo voy a los premios, lo gozo, lo disfruto, pero veo tanta falsedad, la gente es tan plástica, hasta su ropa, siento como que todo gira alrededor de, de ego, y de que yo soy el más, y que los números, y que no sé, o sea, esa parte es la que no me ha gustado para nada, entonces lo que yo hago es, y lo, me lo dice mi mamá, no te fijes, haz lo que te gusta, sigue adelante, disfruta el proceso, la vida, y ya, y sí es lo que hago. Claro, ah, qué padre, qué padre. Oye, y bueno, y ahora tienes nuevo sencillo, vamos a ir rapidísimo a, a, a corte, música, música. Vamos a ir a música y regresamos, estoy platicando con Ray Mix, está bien interesante, tus cuates ya te dicen Ray Mix, o te siguen diciendo Eduardo, Lalo, ¿cómo te dicen? No, no, es, es que mi nombre es Edmundo. Edmundo. No, no, Eduardo. Ah, perdón, discúlpame. No te preocupes. Ok. No, Ray me dicen Ray. Ray, o sea, Ray, y tú ya te estás yendo al Ray Mix, todos digamos ya bien Ray Mix, Sí, lo que pasa es que en Estados Unidos me dicen Ray Mix, y aquí mucha gente me dice Ray Mix, y Alexa, y esas apps me dicen Ray Mix, entonces pues ya Ray Mix. Sí, mejor ya fuiste para allá, perfecto. No le cambien, regresamos de volada con Edmundo, Ray Mix, o si no es el Alexa, Ray Mix. Regresamos. Ya estamos de regreso con Ray Mix, que me da muchísimo gusto que está aquí con nosotros, y bueno, ya hablamos un poquito de Oye Mujer, hablamos un poco de la NASA, hablamos un poquito de la situación. ¿Qué hace poco en un concierto, este, se te cayó en los pantalones o estoy? Sí. Sí, sí, ¿qué pasó? ¿No traías cinturón o qué? No, es que fue en la Arena Ciudad de México, y ese día mi, el chico que nos hace vestuario, me dio unos pantalones que se quitan, pero no venían bien asegurados de la parte de la cintura, entonces empezó el show, y como es, como era como medley, todo estaba muy ligado, no podía yo tener un descanso, pues estuve batallando. Y ya la última canción, que ya me harté, o sea, en público, dije, ¿sabes qué? Si se quieren bajar, que se bajen completamente, ¿no? Y ya mejor, mejor para que ir en contra, ¿no? Además es la ley de la gravedad, ¿no? Tú venías de allá de la NASA, la ley de la cintura, oye, y pensaste un segundo antes, ¿qué calzones traigo o no? No, no, sí traía calzones bien, entonces. Traía unos rojos o negros, no me acuerdo. Cuando uno se va a subir a dar un concierto, piensa en los calzones que se va a poner, ¿o no? Dices, ah, es lo de menos, güey, estoy en todo lo afuera. No, sí, sí, por cualquier cosa, incluso de preferencia, si sabes que vas a estar muy cerca de la gente, o que vas a pasar al lado, hay que usar una concha protectora, porque ya me pasó que te agarran. No me digas. Sí, sí, sí. Te voy a arruinar los huevos. Sí, 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 ya me lo han hecho. No es cierto. Sí, sí. Y entonces te pones la concha. Sí, sí, cuando sé que voy a estar como que ahí. Muy expuesto. Muy expuesto, sí, hay que cuidarse. Guau, qué buen punto, ¿eh? Sí. Le voy a preguntar también a las demás personas que hacen conciertos, es decir, que estamos aquí con los de Noventas Pop Tour y tal, y que luego también tienen muchas fans chavas, si se ponen concha también para cuidarse. Sí. Qué interesante. Oye, y ahora cuéntame de este nuevo sencillo de Te Voy a Conquistar. Claro, mira, este es mi tercer álbum. Esta canción, Te Voy a Conquistar, es con la que inicio el año. La lancé en enero, la estamos promoviendo, pero sí me he dado cuenta que la gente, como yo soy un artista muy de calle, o sea, no soy digital, soy más de calle. La gente me escucha en el camión, en el tianguis, en la fiesta, en los 15 años, etcétera. Como pues obviamente yo tengo dos años de pandemia, esa difusión bajó muchísimo, ¿no? Claro. Y lo he notado, entonces ahorita vengo para poco a poco retomar lo que vamos a decir se dejó, aunque estuve lanzando canciones, pero pues no tuvo el mismo impacto. La última canción que lancé importante fue la de Paulina Rubio, se llama Tú y Yo, que fue iniciando la pandemia, pero no pudimos promoverla, ¿me entiendes? Entonces. ¿Y pudieron trabajar Paulina y tú juntos? No, por lo mismo de la pandemia. Solamente hicimos un programa que fue Premio Billboard, me parece la presentamos en vivo. Eso fue lo único que hicimos, imagínate, y la canción nos ha dado mucho, a la gente sí le ha gustado. ¿Y con Juanes cómo fue? Con Juanes, este, fue con mi disquera Universal, ellos me dijeron, hay que hacerle un remix a la canción de mi mujer, me dieron una propuesta y yo dije, quiero ir más ambicioso, ¿no? Entonces Juanes fue una opción muy ambiciosa, y sí, le gustó al maestro Juan Esteban y pues la grabó conmigo. Oye, ¿y ahí sí tuvieron oportunidad de estar juntos o...? Sí, nos vimos en Miami, yo en ese tiempo no estaba muy bien, porque tenía muchas cosas en mi mente, tenía como mucha depresión, donde que, es que en ese momento yo tenía un gran problema, yo soy homosexual, entonces estaba en el punto crucial, en donde tuve un desamor muy fuerte, y entonces estaba, o sea, era un desamor, y aparte era homosexual, y la carrera estaba empezando, y viajar, y, o sea, no, la vida me cambió de un día para otro, entonces me rompí, la verdad, no pude disfrutar el inicio de esta carrera. Qué lástima. Ahorita ya, ahorita ya. Oye, ¿y en ese momento había salido del clóset o no? No, no, o sea, tenía, ni con mis papás, tenía mucho miedo, y es muy triste que se viva, pues, que la sociedad a veces sí es un poquito aprensiva, pero yo con el paso de los años me he dado cuenta que la vida es corta y que es mejor ser uno mismo, yo en mi caso me gusta ser transparente, y que todo fluya, o sea, si la gente no me va a querer, pues ni modo, porque yo prefiero que no me quieran siendo Edmundo, a que me quieran siendo algo que no soy. Claro, por supuesto. Oye, sí, qué fuerte, porque además te voy a decir algo, un desamor, o sea, pues es un desamor, o sea, es durísimo, duele en el alma, te deprimes, te da tristeza, todo el tiempo traes la cabeza pensando en eso. Yo creo que la mayoría de las personas que nos están escuchando han sentido un desamor, casi todo el mundo ha sentido un desamor fuerte, y sí es terrible. Hay gente que puede sobrellevar un desamor, y ya vemos otros como, me imagino que tú y yo, que dices, güey, yo traigo una bronca de amor, y no hay manera de que me concentre en el micrófono, no hay manera de que traigo la cabeza en otro lado, entonces, pues qué flojera que llegues con ese desamor, en el momento de, Juan, necesito el rollo, ¿no? Sí, mira, yo te digo algo, yo sí puedo, o sea, yo soy una persona que sale adelante, pero el detalle es que en ese momento se me juntó todo, todo absolutamente, la carrera, la música, y que ahora el contador y pagar impuestos, que por esto hay que cambiar de régimen, y de pronto que el abogado, que universal, que el contrato, que no sé qué, que, no, 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 yo me volví loco, de verdad. Sí, claro, qué bueno. Oye, no, qué bueno, pero digo, qué malo. No, digo, qué bueno que lo anotas así, porque es difícil. Pero sí, sí es cierto, está muy cañón cuando son tantas cosas al mismo tiempo. ¿Y en qué momento ya te sentiste más tranquilo? O sea, ¿cuándo? Con el paso del tiempo, este, mira, yo al inicio comencé con una dupla de managers, que la verdad, pues, este, se portaron muy mal, me robaron, ¿no? Y yo voy a, estoy trabajando esa parte para, obviamente, ejercer las acciones que tengo que ejercer como ciudadano responsable. Pero fíjate que la pandemia me sirvió mucho, porque como ya soy independiente de esa área, o sea, yo ahorita el management no lo tengo como antes. Yo mismo vendo los shows, yo mismo cobro, yo mismo, o sea, tengo más control de mí, de mi dinero, de mi vida, de todo, ¿me entiendes? Y eso me ayuda, me da estabilidad. Entonces, eso me ayudó mucho. La pandemia me ayudó. Oye, ¿cuántos años tienes? 31. 31. ¿Y hoy tienes pareja o no? Sí. ¿Y estás mal? ¿Estás contento? Sí, sí, estoy saliendo con alguien, sí. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Ya son oficiales o no? No, estamos en el proceso. Todavía. Sí. ¿Eres de declararte o no? Sí, sí, sí. O sea, ¿eres conservador? Sí, algo. Es que tiene su lado el padre, ¿no? Sí, claro. Yo también soy así, yo también soy de, yo a mi chaval le llegué y todo, y digo, pues, ya estamos muy lejos de los 31. Pero sí agarré y le dije, oye, ¿quieres ser mi novia? Qué padre. Sí, porque es padre y eso te da alegría. ¿Crees ya estar vacunado del corazón? O sea, que si volviera a pasar algo, ¿la saques más fácil o no? El amor es el amor y cuando te pega te chinga. Claro, yo creo que sí, yo creo que sí, aunque si el virus está muy cabrón, pues obviamente se le va a batallar, pero ya, ya tenemos tres, cuatro vacunas. Qué chido. Oye, bueno, y entonces me estabas platicando de te voy a conquistar, entonces te voy a conquistar la compones, la haces ahorita al final de la pandemia. Ajá. Sí, entonces estamos regresando, ahorita ya estoy trabajando, tengo presentaciones. Este, a mí me, 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 la gente de Puebla me quiere mucho, yo voy muy seguido al estado de Puebla, a cantarle a la gente. Acabo de ir, voy otra vez, voy a Tlaxcala, voy a estar aquí en el estado de México, en Texcoco. Voy a estar también, me estaban por ahí, ya anunciando para Los Ángeles, voy a empezar mi gira de Estados Unidos. Entonces ya, o sea, ya poco a poco como que otra vez, ¿no? Estoy reiniciando. Quiero escuchar ahorita un poquito de te voy a conquistar, pero cuéntame un poco, ¿tiene nombre y apellido? ¿Tiene dedicatoria para alguien, para no? ¿Cómo es? No, mira, la canción, la canción te voy a conquistar, en realidad es una dedicatoria, incluso hasta personal, porque yo viví que en la pandemia mucha gente, y me incluyó, pues nos la vimos difícil, económicamente, y socialmente, y hasta con la familia, no está uno acostumbrado a tener demasiado contacto entre familia, y eso a veces, pues no ayuda mucho, porque sale nuestro peor lado, ¿no? Entonces, te voy a conquistar, es una electrocumbia, obviamente dedicada para la persona amada, pero también se puede tomar, como sabes qué, te voy a conquistar, ¿cómo? O sea, la vida, te voy a conquistar, o sea, ese plan, ese proyecto, eso que quiero hacer, lo voy a lograr, ¿no? Porque la canción dice, soy tonto y fracaso, pero mira, regreso y lo intento, y ahí estoy, ¿no? Hasta lograrlo. Ah, qué chido, a ver, vamos a escuchar, vamos a ver el nuevo sencillo, de Remix, te voy a conquistar, escuchen. ¡Electrocumbia! Ah, sí, está muy rica, qué buena está. Está muy bailable. Sí, está muy bailable. Ahí está, te voy a conquistar, oye, qué padre, me da mucho gusto, este, poder platicar contigo, conocerte, no nos conocíamos en vivo, te han, te he anunciado muchas veces, quiero decirte, para festivales, para shows, para muchas cosas, pero no tenía el gusto de conocerte, y me da ahora, pues bueno, se me hace padrísimo poder platicar contigo, y conocerte un poco más como persona, y entonces, bueno, te voy a conquistar, evidentemente ya está en todas las plataformas digitales, además de los 15 años, en los, en los peceros, en los tianguis. Oye, te ha tocado pasar y ver tu, tu disco pirata, me, me ha tocado pasar y escucharme tantas veces, y es un placer tremendo, que la gente me ponga mi música, o sea, no solamente, oye mujer, he escuchado Ángel Malvado, tú y yo, esa de te voy a conquistar, primer beso, y es, es maravilloso, sí, qué chido, mi foto en disco pirata, o sea, sí, 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 y no te duele que sea pirata, aún así dices, no, 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 porque es difusión, o sea, escúchenme, es lo importante, qué chido, a la disquera a lo mejor, sí, pero a mí no tanto, claro, sí, porque además al final, entre más gente te escucha, más gente se enamora de tu música, y también de otro lado, van a las presentaciones, así es, así es, esa ya sería la última, el último grado, que es una parte económica, pero en realidad lo chingón es que hay más gente disfrutando tu música, correcto, totalmente, y sobre todo, sabes que también escuchen un poco, pues mi idea de musical, y también filosófica, porque, bueno, filosófica, no lo sé, pero al menos, yo trato que mi música, pues sea tranquila, que sea limpia, que sea familiar, o sea, no me gusta decir cosas malas, ni hablar de, pues no sé, ahorita siento que hay mucha, pues mucha música, que lamentablemente promueve cosas bien gachas, o sea, muy feas, y a mí no me late eso, yo prefiero como aportar un poquito, o sea, tratar de no caer en eso, de, 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 del amarillismo, y de vender, que hay la chingada, y que la, o sea, no, yo, aunque no tenga éxito, no le hace, porque el éxito no necesariamente es, es un número, pero si no es un bienestar personal. Claro. Padrísimo, pues aquí está Raymix, este, mi querido Edmundo Gómez Moreno, y este, que te sigan en las redes, ¿cómo estás en las redes? En todos lados me encuentran como, arroba, Raymix Music, todo junto, así me llamo en todos lados. Perfecto, en todas las redes, para que estén, TikTok tienes también. También, sí. Sí, perfecto, buenísimo. Pues bueno, ya están, señores, no le cambien, soy Ordo Rosado, acuérdense que si les gustó esta entrevista, busquen en el podcast, o sea, todos los días a las 3 de la tarde, se sube el podcast del programa, y entonces ya buscas el día de hoy, le pones a entrevista a Raymix, y bueno, no le pones, ahí te va a salir, a esa entrevista a Raymix, va a tener dos bloques, o la pones completa al mitad, las juntas. Ay, estás en todo, muy bien, me gusta siempre que todo lo pones junto, me encanta. Gracias. Seguimos, gracias Ray, gracias, muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Revisamos.